Este bolso cargado con explosivos fue abandonado en el casco urbano de Acarí hace más de una semana. Aunque el área está coordonada, algunas personas han transitado por el lugar y recientemente una persona que no está en sus cabales corrió el riesgo de trasladar el paquete sospechoso hasta el parque principal, muy cerca a la parroquia San Miguel Arcángel. La preocupación de la comunidad es grande y el presbítero Andrei González hace un llamado a las autoridades para que se apersonen de la situación. Un señor que no es muy normal, un señor que tiene dificultades psicológicas, cogió el bolso y lo trasladó hasta la puerta del templo. Hoy hace ocho días permanece el bolso en la puerta del templo, es decir, en el parque, entre la puerta del templo y el parque. Es muy preocupante porque han pasado tantos días y no sabemos realmente cuándo vienen los expertos en antiexplosivos. Cualquier niño se puede acercar, cualquier persona adulta. Y no lo digo porque esté frente al templo, no. Porque yo estoy celebrando misa aquí en la Casa Coral sin ningún problema. Así el artefacto estuviera en cualquier lugar es una preocupación. Igual de preocupado está el personero de Acarí, abogado Roveiro Muñoz, quien asegura que han pasado muchos días sin la intervención de la fuerza pública, elevando la incertidumbre y el temor de la población. Posteriormente a la ubicación y a la identificación de este artefacto, presunto artefacto explosivo, se realizó un consejo de seguridad donde participó la fuerza pública, ejército nacional, policía, la administración municipal, defensoría del pueblo y personería. Se solicitó de manera directa y taxativa la destrucción inmediata o los trámites necesarios para que se logre la destrucción de este artefacto explosivo por el personal idóneo. Ya llevamos ocho días y no hemos tenido una respuesta, una acción que nos permita tener tranquilidad a los habitantes de Acarí. Ante las demoras en la verificación por parte de la fuerza pública, el sacerdote del pueblo y el personero se vieron en la obligación de dar a conocer públicamente la situación que se viene registrando, buscando llamar la atención y que se dé solucionar el inconveniente que se viene registrando con el presunto artefacto explosivo. Acudo a la opinión pública para manifestar esa preocupación que tiene la personería municipal y que tienen los habitantes del municipio de Acarí, donde hay un presunto artefacto explosivo que fue manipulado también por una persona en estado de embriaguez que está ubicado en el casco urbano, en el parque principal, donde constantemente circulan niños y circula personal civil y no ha sido destruido hasta en este momento por parte de las entidades y del personal competente idóneo. Entonces solicitamos de manera inmediata que se revise esta situación y que se logre una posible solución lo antes posible. Han sido varios los artefactos explosivos que han sido instalados por subversivos en diferentes poblaciones de la provincia de Ocaña y zona del Catatumbo. Autoridades han dicho que tienen pleno conocimiento de esta situación y que tropas del Ejército Nacional vienen trabajando en operaciones de seguridad perimétrica para evitar que un francotirador atente contra la vida de los soldados. Se adquirieron unos compromisos en el Consejo de Seguridad, eso está a punto de realizarse, de unos que van a realizar la desactivación, pero son coordinaciones que se realizan entre la fuerza pública para realizar y dar unos resultados satisfactorios allá en el municipio de Acaré. Finalmente, Fuentes Castrense señalan que técnicos antiexplosivos han estado desarrollando varios procedimientos en el departamento para neutralizar artefactos instalados por presuntos integrantes del ELN y las disidencias del Frente 33 de las FARC.